Llévame, Elsa. Acá me da miedo. Si mi abuelita se pone borracha de nuevo, me va a pegar. Ay, no, mi amor. Eso no va a suceder. Ya le dije a la policía que está todo bien, que ya pasó el peligro. Lola, tienes que denunciar lo que ha pasado. Me han dicho que tengo que ir a la comisaría a dejar sentada la denuncia. Esa mujer es muy peligrosa. Tienes que hacerlo. Ahora está inconsciente, pero cuando se despierte, ¿qué va a pasar? No, es que no puedo hacerle eso a la señora. Yo tengo mucho miedo. La señora hace tiempo que no se emborracha así. Es la primera vez que se pone así con Esperancita. Yo sé que tienes miedo para no perder tu trabajo, pero tienes que hacerlo. No, es que no puedo, ceñito. Así, loca y todo. La señora Romina no es tan mala como parece. Yo vivo hace mucho acá. Pero claro, este no es el mejor lugar para ella. Yo a veces la veo muy triste y pregunta por usted, señora Elsa. Lola, me voy a llevar a Esperanza. Sí, Elsa, quiero vivir contigo. Es lo mejor para ella. Vamos, mi amor. ¿Puedes despedirme de mi cuarto? No, no, ya nos tenemos que ir. Por favor, por favor. La señorita Iris va a venir en cualquier momento, niñita. Sí, corazón, ya es tarde. Solo quiero traer mi peluche. Rápido, niñita. Voy a ayudarla. Voy a ayudarla. Luna, vamos a casa. Rápido, niña, vamos. 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 Ya, listo. Vamos. ¿Se puede saber qué hace esta mujer con mi hija? Elsa, ¿qué haces en mi casa? Percy, mejor voy a llamarla, ¿sí? Espero no haya pasado algo, porque es súper tarde. Esperanza, ven. Ven, ven acá. Esa mujer no te quiere, mi amor. Yo soy tu mamá ahora. ¿Te querías ir con ella? Lola, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Lo que pasa es que su mamá tomó demasiado. Se puso como loca. Decía que Esperancita y yo la habíamos traicionado. No sé qué le quería hacer a la niña. Se puso muy violenta. Amor. Amor, escúchame. Eso no va a volver a suceder. Eso pasa en las familias. Es normal. Eso no es normal. La violencia no es normal. Apréndelo bien, mi amor. La violencia no es amor. Lárgate de mi casa. Quería secuestrarla. Llama a la policía. ¿De qué estás hablando? He tenido que venir a rescatar Esperanza de esta casa de locos. Y ahora con mayor razón que veo que estás cerca de ella. Vamos, mi amor. ¿Y quién eres tú para decir eso? Yo soy su padre y ella es mi hija. Y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Tú sabes perfectamente que no eres nadie para ella. Papá, deja que me vaya con Elsa. ¿Pero qué estás diciendo, Esperanza? No sabes lo que dices. Y a ti nunca te van a dar la custodia. Así que sácate esa idea de la cabeza. Este lugar no es bueno para ella. ¿Esto es lo mejor para ella? ¿Por qué te obsesionas tanto con Esperanza? No te hagas, Elsa. Tú lo único que quieres es fregarme la vida, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque aún sigues enamorada de mí. Si te molesta que me haya metido con una mujer mucho mejor que tú y estés con quien estés, nunca vas a olvidarme. Nunca. Quiero que esta mujer se vaya de mi casa. Pero yo me quiero ir con Elsa. ¡Ya basta, Esperanza! ¡Basta! Esta es tu casa, ¿me entendiste? ¿Entendido? ¿Entendido? Yo me quiero ir con Elsa. ¡No seas rebelde! Vamos. Es una maldita zorra que quiere raptarla. Puedo desaparecerte ahora mismo. Soy un idiota. son las dos de la mañana. Elsa debe estar con Aníbal. ¿Persi? Es tardazos. Es tardazos. No quiero matarte con mi amor. ¡Suéltela, señor! ¡La va a matar! Vete, Elsa. No quiero volverte a ver nunca más. ¡Jadi, Elsa! ¡Gracias! ¿Ma? ¿Estás así por Percy? Por si acaso ayer vino a buscarte. No, no estoy así por Percy. Ay, ma. Yo creo que deberías hablar con él. Tal vez tenía algo importante que decirte. No, hija. Yo ya hablé con él. Pero mira cómo está sufriendo. Es tu hermana. Esperanza está muy mal. ¿Le pasó algo? Está viviendo una pesadilla con tu papá, su tía y su abuela. Pobre. Ma, ¿qué te pasó en el cuello? Tu papá. ¿Mi papá? Es un imbécil. Ya no quiero hablar de él. No, no, ma. Tengo que tomarte unas fotos para poder denunciarlo. ¿Sí? Pobre Esperanza. Eso es lo que más me angustia. Saber que está en tremendo peligro. Rómulo. Rómulo. Elsa. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Necesito sacar Esperanza de la casa de Romina. Pero en eso estamos. No, necesito hacerlo ya. Esa mujer es un peligro. Maltrata a Esperanza, se emborracha, pierde los papeles. Iris es otra enferma. Y lo que más me preocupa es que César está viviendo con ellas. ¿César? Esperanza no puede seguir viviendo en esa casa. ¿César? ¿César? Esperanza no puede seguir viviendo en esa casa. No importa. Trae nomás. Señora Romina, ¿cómo se siente? Fatal. Prepárame un jugo de tomate con apio, ¿ya? Sí, señora. ¿Y tú nos saludas? Hola, señor. Abuelita. ¿Dónde estabas, ah? No importa. 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 CC por Antarctica Films Argentina